Y hoy precisamente es miércoles de ceniza, como ya lo adelantábamos ayer, arranca la cuaresma. Así es, hay que tomar en cuenta que justamente a partir de hoy faltan 40, 40 días para el inicio de todas estas festividades de la Semana Santa que inician con el Domingo de Ramos. Millones de mexicanos celebraron este día la tradición del miércoles de ceniza, la cual marca el inicio de la cuaresma. Sin embargo, son pocos los que conocen el origen de esta tradición. ¿Conoce usted el significado del miércoles de ceniza? No, no hay como significado, no. Pues es la cruz del Señor, nada más, es lo único que sé. ¿Por qué guarda esta costura? Pues desde niña me la inculcaron y soy católica y yo siempre vengo a catedral cada vez que vengo al centro. ¿No usen el significado del miércoles de ceniza? No. ¿Lo guardas? Sí. ¿Y por qué lo practicas? ¿Se guarda los ojos? ¿Por qué lo practicas? Pues por mi religión, creyente. Por los dones que tiene uno, ¿no? A ver, explica. Por el viacruz y todo eso, por la creencia de que Cristo muere y resucita, ¿no? Esta liturgia que se da 40 días antes del inicio de Semana Santa con el Domingo de Ramos, es considerado un momento de ayuno y abstinencia. Y se distingue porque se realiza la imposición de ceniza a quienes asisten a misa. La iglesia dice que volvemos otra vez a hacer polvo. Cuando lleguemos a fallecer somos ceniza y volvemos a... La tradición marca evitar el ayuno de carne roja durante los viernes hasta que concluya la Semana Santa. Sin embargo, los fieles reconocen que en los últimos años no ha sido posible cumplir la acabalidad. Obviamente no, pero pues a lo mejor el presupuesto que hay ahorita es como que un pretexto, ¿no? Para comer huevito los viernes. Pues a veces no. Como está la situación, pues no. ¿Y cómo la guarda entonces? Bueno, pues nada más ayuno. Ayuno de no desayunar, por si el día viene santo. Otros definitivamente, aunque son creyentes, no comulgan con esta práctica. Porque yo pienso que ahorita el hecho de seguir tal cual, ¿no? Las, puedo decir, las reglas de la religión, en esta actualidad no se puede. A veces no se puede comer pescado por la crisis. Entonces, yo realmente llevo, creo en lo que mi conciencia me dicta nada más. Para los fieles o no, este año la Semana Santa iniciará el primero de abril con el Domingo de Ramos. TBCN, Alexandra Gás.